Estamos esperando un gran número de personas, realmente estamos esperando aproximadamente 50 mil personas, si el transporte lo facilita, porque en este puerto lo que hace difícil es el transporte, porque tenemos que pensar en ingresar a las personas a puerto en vehículo, entonces eso es lo que lo va a hacer más difícil, porque en Veracruz tuvimos más de 226 mil personas, rompimos el récord de personas en puerto, este es el puerto en el que más visitantes hemos tenido, en Veracruz, de hecho allí tuvimos nuestro visitante número 7 millones de este barco, de Logos Hope. Bueno, este proyecto comienza más o menos en los años 70, este es nuestro cuarto barco, el primer barco fue Logos, después tuvimos el Logos 2, después tuvimos el Dulos y posteriormente el Logos Hope. Hay personas que querían distribuir literatura, entonces dijeron, bueno, si lo podemos hacer por carretera, porque no lo hacemos por barco, que se nos hace más fácil y los barcos siempre son como el puerto abierto, entonces por eso desde allí comienza la idea. Somos 400 miembros de una tripulación de más de 60 nacionalidades diferentes, entonces tenemos personas de todos los continentes, eso lo hace más atractivo el proyecto, porque cuando vienen a bordo pueden encontrar personas de diferentes nacionalidades con las que pueden interactuar nuestros visitantes. Todas las personas que estamos a bordo somos voluntarios para estar a bordo del barco, y todos, de hecho todos nosotros es una de las maneras que se sustenta el barco, es con lo que nosotros pagamos, nosotros pagamos por estar a bordo, y trabajamos, sí. Y hemos, en total, no en total no te tengo un dato exacto, pero más o menos 100 puertos se han visitado, va a ser gratuito, va a ser gratuita la entrada. Vamos a estar del 19 de julio al 23 de julio. Mira, nosotros tenemos tres grandes pilares que son brindar conocimiento, ayuda y esperanza. Conocimiento lo hacemos con los libros y con el intercambio cultural cuando las personas pierden a bordo del barco, son los 400 circulantes de más de 60 nacionalidades, ya te lo había dicho, y eso hace un intercambio cultural. Así brindamos conocimiento. Pero lo que tú te estás refiriendo es ayuda. Nosotros tenemos diferentes proyectos de ayuda social, finalmente esa es la razón por la que nosotros hacemos esto, porque en los diferentes puertos que vamos queremos prestar proyectos de ayuda social. Entonces tenemos proyectos de gafas para ancianitos, tenemos proyectos de unos zapatos que crecen con el pie de los niños, tenemos purificadores de agua. En ocasiones, dependiendo de la necesidad, se van a diferentes lugares y se hacen bibliotecas. Y nuestro tercer pilar es brindar esperanza. ¿Cómo brindamos esperanza? 400 personas viviendo en un barco en paz. Creo que eso es algo que nos puede dar esperanza, ¿verdad? Decimos, bueno, sí se puede entonces. Nosotros los financiamos, pero también tenemos aliados que nos ayudan en esos procesos, porque finalmente el costo de mantenimiento del barco y todo lo demás es elevado. Entonces tenemos personas que son donadores, que hacen donaciones significativas para el barco y con ellos también hacemos lo que es la parte de la labor social. Pueden haber muchas maneras. Hay donadores que ya están establecidos, que han estado con nosotros durante mucho tiempo, pero a veces vamos a los diferentes puertos y en los puertos hay personas que ven que es un buen proyecto y ellos dicen, nosotros queremos hacer una donación, así que no hay algo establecido. Vamos a realizar varios proyectos. Siempre realizamos proyectos, eso es parte de la labor ya avanzada que hacemos. Otra persona de mi equipo, que es la que está trabajando en ello, está realizando un pay-visita a las diferentes entidades, organizaciones, para ver si realmente tienen una necesidad y con ellos vamos a trabajar. Panamá. A Panamá. ¿A qué? Panamá, este es el último puerto después de casi seis meses de estar en México, ya nos vamos para Panamá. En este momento el barco está en Tampico, llegaron el día de ayer y hoy ya están haciendo la apertura oficial. Ahora vamos a estar en América Latina hasta el 2019, finales del 2020 probablemente. ¡Gracias!